Cientos de migrantes intentaron cruzar el domingo en estampida hacia Estados Unidos. Las personas, mayoritariamente venezolanas, se congregaron alrededor del mediodía en el Puente Internacional Paso del Norte Santa Fe, uno de los que comunican la mexicana Ciudad Juárez, con suelo estadounidense. Habían sido atraídos por el rumor de que se les daría paso libre por la celebración de un supuesto Día del Migrante. Algunas madres con niños expresaron desesperación, pues aseguran que hubo quienes sí lograron cruzar, pero que se trató en su mayoría de hombres viajando solos. Muchos de estos migrantes están esperando conseguir una cita para solicitar asilo en Estados Unidos, que solo puede tramitarse mediante la aplicación móvil llamada CBP-1. El gobierno de Joe Biden propuso en febrero nuevas restricciones al asilo de migrantes que lleguen por la frontera con México y que los obligarían a solicitarlo en países por los que transitan, o mediante las citas en línea. Todo esto en momentos en que el mandatario demócrata es acusado por la oposición republicana de haber perdido el control de la frontera, con más de 4 millones y medio de migrantes interceptados en esa región desde que asumió el cargo.